Regálame unos segundos para descansar. Unos segundos en medio del caos. Respira. El ritmo sigue. La naturaleza espera. No hay por qué tener prisa. Date tiempo. Establece prioridades. Descubre que hagas lo que hagas. Siempre hay un destino. Siempre hay un ritmo. Un ritmo que nos marca la naturaleza. Descansa.